¡Vamos! 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 Yo me ocupo de esto. ¿Vas a apuñalar gente por la espalda? ¿Como te enseñó Cain? O como haces tú, Smith. Este es John Grimes. Te ayudará en la siguiente fase del entrenamiento. ¿Qué tal, novato? Los indios osos negros creían que el cuchillo poseía el poder de un animal astuto, pero feroz. Te toca. Es la forma más eficaz y mediada de matar a un enemigo. Mane en silencio al instante y evita que el enemigo dé la alarma. Ahora inténtalo conmigo. Hazlo. Nunca serás tan bueno. Enhorabuena, Turok. Eres miembro del Wolfpack. Eh, ¿qué tal si los machos a todos en silencio? Y yo miro. Vale, aquí hay uno. A dormir. A ver. Vale, hay velociraptores ahí. Turok. 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 ¡Suscríbete! Creo que tengo que subir por aquí ¡Ey! 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 Hay un frango tirador ¡Joder! Bueno, yo con el tigilo y este subnormal Bueno, si me cargo los huevos estos se supone que viene un montón de velociradores Lo que no sé si sería bueno o malo Porque en teoría atacarían a esta gente Puto granadas Vale, voy a tirar un par de granadas para aquí ¡Hijo de perra! ¡Distante! ¡Acubierto! Ah, vale, vale Ese es de los míos Vale, ese es frango tirador ¿Este qué? ¿No se muere o qué? Te veo ¿Lo ves? ¡Suscríbete! 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 Joder Este es el francotirador Joder Registrar la zona Joder 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 Ese lleva un arma especial Estos llevan eso, un arma especial estos ¿Que mueres o que? Tenemos un problema Joder Este arma podría estar bien Disparo secundario es una especie de granada Voy a coger munición Esta lo único no puedo llevarlas Me parece de De forma igual como las escopetas Y las ametralladoras Dios Pero tiene buena pinta Si que son Vale, parecían nidos Estos árboles de aquí Bueno y ahora que Fíjate hacia el humo Que se ve en el horizonte Por aquí Yo me adelantaré Intentad no mataros entre vosotros mientras tanto Bueno, nos llevaremos bien ¿Verdad, tonto? Aparta Que corra el aire Creo que si, de todas formas Tengo un realito para ti Espera Espera, espera, no tengo mas Eh, que falso Eso ha sonado como Como el esto El tiranosaurio, ¿no? Igual Ahí he visto Una Que salía sangre, ¿no? Que salía sangre, ¿no? Vale Esa es la ametralladora, eh Y esto Vale Otra escopeta Pero no Ve con el arma este Que parece bastante Efectiva Y bastante buena Una de aquí que tengo que pirarme, ¿no? Nos están vigilando Y estros Haciendo Ouais ¿Verdad? Sí 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 徐 No te has guardado Estos son nuevos Hay otro Cabrón Voy a tratar de agarrarme uno con un cuchillo Bueno y ahora que Aquí, ven aquí Son rápidas estas Estos son los Estos son los Bloquetes muertos ya, si no La escopeta no es muy efectiva Cómo me voy a contar estos Un lugarito tiene Cabrón Vale, te estoy viendo Voy a subir por aquí Aquí me parece munición Y estoy viendo a uno Subido al árbol No, 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 no No, no, no Esta mierda se sobrecalienta Que me queda a gusto Vale, voy a seguir avanzando Pues bueno, no, no ¡Vamos! Ya casi hemos llegado Espero que haya supervivientes No sé qué se está escuchando exactamente Suena como un diplodocus o algo así Bramando Sí, nos enfrentamos a una de sus patrullas hace unas horas Volverán El problema es que casi no tenemos munición Y la mitad de los nuestros ha desaparecido Será mejor que aseguremos este lugar Por si aparecen los hombres de Kate ¡Ya lo habéis oído! ¡Aseguremos este lugar! Logan, ¿puedes seguir? Recibiste un buen golpe al estrellarnos Es solo un rasguño, señor Estoy bien, ¿de verdad? Está bien, Rhys y tú comprobar las otras zonas de impacto Necesitamos munición y víveres Duroc, quiero que salgamos ya de este maldito planeta ¿Qué pasa con Kane? Olvidaos de Kane Hay que sobrevivir Quiero que busquéis la unidad de comunicaciones De largo alcance de la nave Para pedir que vengan a recogernos Estoy, Edith ¡Gracias! 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 ¡Gracias!